Amigos, tres o cuatro veces, esto sucede en la ciudad y en el Estado de México, situaciones de balaceras, de ejecutados, de asaltos, gente baleada y este sujeto de 40 años de edad con un impacto de arma de fuego ahí en la espalda. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en el perímetro centro del Distrito Federal? Que este sujeto y el que vamos a ver a continuación que lo va a sacar seguridad pública, asaltaron a una pareja que quería robar a gente que anduviera ahí preguntando precios, que fuera a comprar alguna computadora en la plaza de la computación. Detectaron a una pareja que traía 15 mil pesos, los despojaron, a la mujer la despojaron de este dinero y rápidamente intentaron oír. La pareja afectada pidió el apoyo de la policía, por fortuna fue de manera inmediata y los detuvieron en el número 30 de República del Salvador. Fue una fuerte movilización, hubo intercambio de disparos y la policía tuvo que enfrentar a este delincuente con este balazo en la espalda. Y este sujeto también lo aseguraron, le dieron su estate quieto y lo metieron a la patrulla y fueron los dos canalizados a Balbuena para, pues obviamente atender lesiones y posteriormente meterlos, pues, a un reclusorio. Una fuerte movilización, una fuerte balacera ahí en el perímetro centro del Distrito Federal, donde pasa el Metrobús. Sin duda, buena, buena detención por parte de seguridad pública. Con imágenes e información, Jorge B. Cerrito. ¡Gracias!